Hola a todos, soy Santiago Alcón, el director de la Escuela de Adultos de la Federación de Gold de Madrid y con el respeto y compromiso que merece la situación, os voy a hacer llegar este vídeo desde mi casa. Desde la escuela hemos querido tomar la iniciativa de mantener el mayor contacto y conexión con todos nosotros. Es un objetivo que desde septiembre, cuando nos hicimos con esta nueva dirección, teníamos en mente. Vamos a intentar que durante los seis días que no estáis con nosotros en la escuela, a través de ejercicios y a través de vídeos, podamos manteneros con un entrenamiento óptimo. Vamos a poner la prueba en esta situación y vamos a enviaros dos tipos de vídeos. Con la colaboración de todos los profesores, por un lado el desarrollo del planning, intentar seguir con esa evolución, donde el objetivo era la trayectoria de la bola en todas sus posibilidades, desde el pad, el approach hasta el driver, ver un poco cómo conseguir diferentes trayectorias. Y luego, por otro lado, hacer unos vídeos con las herramientas, los utensilios que tenemos todos en casa, podamos seguir desarrollando nuestro mejor movimiento. Seguro que hay momentos muy divertidos con ello. Sin más, agradeceros la confianza que nos estáis haciendo todos sentir y estamos con muchísima ilusión de que se vuelvan a abrir las puertas y que nos veamos todos y volver a este que es nuestro gran deporte del golf. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo. Adiós a todos.